Los mineros asturianos donan peligro a extinción. Se comenta en los despachos que dan poca producción. Vivió la cuenca minera de las minas de Carvalho. Viva la asiente minera cantaba el gran suacón. El carbón está en la mina. Ya no lo descien sacan. Estamos viendo cada día a más mineros marchiar. Los mineros están parados y sin perrelles mujeres castiñetes dos y dos. Ya no suenen las sirenes. Asturianos y asturianes no tengáis resignación vamos defender Asturias como manda el corazón como manda el corazón lucharemos los mineros no perdamos la ilusión vamos a defender Asturias. Asturias.